Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, hey Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver Ey Uh Desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, ey Después dividimos cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno, no lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar hasta que te duela la popola como a Claude Me gusta tu flow, tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go, where'd she go? So, mami, dime a ver I wanna feel that pussy again Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Continúas, estoy en la distinción Uy, escudo en la distinción Estoy en la distinción Soy en la distinción Estoy en ladistinción ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Ay, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés Que yo, pa' ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Y me das tu cuenta de banco Un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Que yo, ase, ku, sujitai Demo, anata, tolake Doko ni maska Doko ni maska Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce A veces es Bulgari Cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buckeado Si fuera la gurú Me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Gastalo en Sephora Louis Vuitton Ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el Cora La estudiosa fue esta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres William de Motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te dejamos ver Yo ese dor, yo ese pulgar Y cuando te lo quito Después te lo paro Y la copa que vino Las libras de Mari Tú estás bien suelta Yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal O yo devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Yo te voy a dejar de ver Yo te voy a dejar de ver Yo te voy a dejar de ver No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé De esos dolores los pasé Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo Sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el del amor existe Y porque si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable De amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Yeah, yeah, yeah Ya cuento temprano mañana hay que estudiar Eh, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene a amarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente Buena Pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita No es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Quítate la ropa que hace calor Díos de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, pa' si amar Pa' la envidiosa, pa' si amar Yeah Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey My honey, baby, baby Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero A lo que ella quería Quiero hacer un niño En el cielo del niño Déjame que me envidia Conmigo que yo Y todavía A lo que no se necesita A lo que no se necesita Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría Cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trégame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar Que ya no estas tu para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se bebe hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tu es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Fader Yo salgo pa la calle con dos mija normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo aгаo otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor Por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mí primero, yeah Tirando billetes adentro del putero Por carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby, lo neto ya descansa en paz Me importa un carajo con quién te vas Dile a tu maíz que ya no me hace falta Que ahora tengo segras de más Tengo a la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Vans La prieta, la rubia, modelo, si eso es sin contar to'a' las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búsquete a otro pa' que te bese Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merece Mamá, mami, dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Y nadie pa' hacer que yo me enderece Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Alex Killah Mambo Kings D.Loyan Pac-Bone Vibe Ver this music Música Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh Eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Cómo olvidar la bella que era en el carro Como olvidar la bella que era en el carro Y que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero no Pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche aquí en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo ando dándole sin parar Y encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvida La suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Saber que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tarde Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estoy a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Thank you Yeah! 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 Tamo'v bien! Yeah! Yeah! Sobre l MAW notice Yeah! Yeah! No hay nada Please No hay nada malo Tamo'v bien! To'v bien! ET! To' l o m i o l E t'am bien! Tamo'v bien! Ey! No te preocupes Tamo'v bien! Eh! Solo lo pide a ti, sí No hay nada malo, estamos bien, está todo bien Todos míos están bien, estamos bien El dinero me llueve Me deja diablo que agua cero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero, ey Y eso que soy un grosero, ey Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ey En privado siempre vuelo en el cuello Tengo hielo, gasto gasto y no me cuelo Mucha puta y modelo, estamos bien Sobre los billetes del cielo No hay nada malo, estamos bien, está todo bien Que los míos están bien, estamos bien, ey Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey Joda que se joda que se joda, ey Joda que se joda que se joda, ey Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey Joda que se joda que se joda, ey Joda que se joda, ey Hoy ando al galata, ey Como ladando tirando al birrata Como narco juntando billetes La Mercedes en PR cogiendo boquetes, ey Vivo como soñé a los diecisiete, ey, ey El que no logra una, ¿por qué no le mete? Dime qué esperas tú, si alguien puede eres tú Aunque pa' casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud, ey, ey La vida no tiene repetición Después que mami me echa la bendición, ey No te preocupes, estamos bien, ey Como sin billetes de cien Para tener no es malo, así que estamos bien, estamos bien, ey To' los míos están bien, estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien, yeah No te preocupes, no te preocupes, es que estás muy bien, soy Bama y uno de los días Vamos a dime, te preocupes, que estamos bien, y creo Que then, porque te guilt, deja la fe Karinha,� No te preocupes, que teczeo la fe Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez metiste, me hiciste game over Eh, porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar Eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustan así, piquetúa Mami, qué rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nude En una playa por Bali, si no campo Pide otro moscomión Ey, que ando en nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey, que se joda Ey, que se joda Ey, que se joda Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quita Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, ay, cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar, dale, quítame el look, ay, yo me lo pasaría contigo Viendo tik-tok, ay, yo, déjame sorprenderte Dejame untarte el sunblock pa' que no te quemes Aquí hay muchas nenas lindas pero tú las tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quitas Diablo, que pique este la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres, una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Y me pregunto Qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah, 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 yeah Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto baila Tú y yo bailando Cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traigo el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos En la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero Yeah A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Diste que te fuiste Si yo trastornado Escuchándome hasta el piso Baby, me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teño en la vida La no la he criptado El cerebro dando vueltas Lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto ¿Tú hubieras pasado? Si estuviésemos juntos Aun enamorados Y me pregunto ¿Qué hubieras pasado? Si estuviésemos juntos Aun enamorados Ya en la Tierra Y me pregunto Sí, me pregunto Yo no sé Sí, me pregunto Yo no sé Tú no metes cabra, Saraman biche, 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 y si te me enfocas nos vamos a switche. Tengo una letra corrupta, me dio ejemplo el gobierno, en Night Walk Up, por ahí viene el invierno, dictadura lírica, nadie dejó rastros, soy Mussolini Sally, soy Fidel Castro, Maduro me lo mama, yo sí soy un genocida, rapero que me tira, rapero que pierde la vida, son parte de mi colonia, le robo la pauta en la pista, psicopata en la vista, poder imperialista, el yankee, el verdadero terrorista, que tengo que hacer, pa' que digan que soy real, hablar de matar, con cualquier metal, buscarme un caso estatal, lo cumplir con Anuel en la federal. Pupilos sigan aprendiendo el teacher, los haters son pussy, buscan que me lo chiche, haré como Ozuna, darte un palo por biche, un microfonazo por Saraman biche, tú no metes cabra, yo también tengo sicarios, famosos y millonarios, cabra, no tengo adversarios, la nueva religión, rezamos un rosario, Gucci, Prada, Louis, B, me extrañaron, ya volví, el ma hijo de puta encima de un beat, le pasé por encima y yo ni los vi, el 65 con los bodykees, tú te mueres sin llegar aquí, la miseria cuando puta en el jeque, pa' querer conmigo tienes que subir el kick, cabrón, tú no metes cabra, Saraman biche, tú no metes cabra, Saraman biche, tú no metes cabra, Saraman biche, tú no metes cabra, Saraman biche. Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeah, yeah. Vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, Nuestra historia ya está muerta, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no. Vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, Nuestra historia ya está muerta, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Parque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Christian Lu, ni lo traje en satín Sigue lo que está verde, eh Que tienes la culpa, es lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo hacerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo hacerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no No, 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 no Yeah, yeah Diez en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbres No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen papi Están tirando al cel, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien les llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo a francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho fuera Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección Del Califacush tengo la conexión Para la Avenue Miami Beach, en mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Viejas con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelo y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el garaje estar Berlí que tanto querías Me montó pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trizones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartir la frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti 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 Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baila es que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que les tiró el basol Maldito conejo, ahora los miro de arriba y de lejos Ey, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar, te juro que yo no me quise en bichar Ey, le metí hasta mi crush Shhh, ya me aburraste chichal Y así soy mili sin un serrichal Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Porque estoy en mi peak Estoy en mi peak Estoy en mi peak Soy un rey, campeón Busca el T Estoy en mi peak Estoy en mi peak Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones Eso no se emocionen El disco más vendido de este puto año No lo lleve pa' la escuela To' el mundo tratando de hacerle secuelas Siguen en la fila Nadie es una escuela Ey Checky morena, checky Checky morena, ey Bad Bunny se llevó to' los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo De este chamaquito Sabes cómo somos Nunca pido tenki Yo soy Coco Ustedes baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi peak Cabrón Y voy a seguirle en mi peak Cabrón Soy un rey Campeón Busca el T Ey Estoy en mi peak Ey Y voy a seguirle en mi peak Ey Mírame Que tú qué Que tú qué Nah Nah Cabrón tú eres feca Can you dig it? Sucka Ey 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 Ni voy a frontear la de repeat cabrón Pa' que diga que estoy bien Ni voy a puto Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow No puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brindando Uh, uh, uh Lo rica que te ves chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ey Baby, dime la verdad Ey Si te olvidaste de mí Ey Yo sé que fue una noche na' más Ey Que no se vuelve a repetir Ey Tal vez en ti quise encontrar Ey Lo que en otra perdí Ey Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey Uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey Después dividimos cada cual por su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno no lo tomé pa'l cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Ey Una perversa, le voy a darle en bow Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy again Tú tienes Piketty y yo también Yo también Por poco pierdo y te envío un día Ey Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver Ey En tu En tu Hace mucho tiempo le hago caso Al corazón Y pasan los días Los meses pensando En dolor Ha llegado el tiempo Para usar La razón Antes de que sea tarde Y sin querer Me parten Antes de que salga el sol Manda el acelerador Me vaya sin freno Y pierda el control Nada me seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te heche si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hankando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Ey Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Eh Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metía En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que toita son mías Una dominicana Que juega bombón Juega Juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise llamudarme con todas por una mansión El día que me case Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me preguntó Si tengo muchas novia Ey Ey Muchas novia Hoy tengo una Mañana otra Brr Titi me preguntó Y dime, frae un ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko. Y dime, frae un ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko. Pero ven acá, muchacho. ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la puede llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ay. Saluden a Titi. Vamo' a tiran un selfie. Say cheese, ay que sonríen las que ella les metí. Quedan un VIP, un VIP, ey, saluden a Riti, vamos a tirarle un selfie, 6 G's, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchacho del diablo azaroso, suéltese en mi vivir que tú tienes en la calle, juzgaste una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un totito inédito, eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón, ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, ey, no quiero ser así, no. No te enamores de mi, no te enamores de mí. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mi hija de The Light El lleno favorito de tu mai El coco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a este poco que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú eres mía, mía Dile que yo te lo hacía Yo te lo hacía Ey, no me buscas en Instagram Mami, búscame en casa Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ey, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mí Yo que me he llevado en mil Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estés Que yo, por ti cojo un vuelo Ey, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco Un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Hitachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Bad Bunny, baby, ba, ba Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Doco ni más acá Doco ni más acá Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Doco ni más acá Doco ni más acá ¡Para un dron básico! ¡Para un dron básico! ¡Para un dron bapalaba! ¡Para un dron beh Selicart, ba, de ba, ba da! Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la buru, me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton, ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, 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 eh Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres william de Motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Yo te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tu amiga Ya yo me interesa, no estás cuando me veo Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, nos dejamos ver Y a veces es dolce, a veces es pulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar No quiero, no quiero Nadie me hable de amor Ya me cansé Tú esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yo te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas Todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Claro caminar solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole a Dios Siempre el del amor existe Y por qué si yo era tan bueno De esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah Si acuesto temprano mañana hay que estudiar Eh, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey, tiene amarla de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora da la vida diferente Buena, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa pa' si amar Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey My money, baby, baby Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero A lo que ella creía Quiero hacer un niño En el cielo de Dios Ya sé qué me envía Lo único que yo Y toda vida Yo sé marihuana y bebida No sé cuál sea Hace lo pegador Si aféntame la vida Hace lo peor de mi vida Oh 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 Bye Bye Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una euforía, cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trágame un cuch que me haga sentir espectacular Para celebrar que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale, ser buena y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conoces, si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor Alfadero, yo salgo pa' la calle con dos mija normales Sí, sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mí primero Tirando billetes adentro del putero Por carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo neto ya diquense en paz Me importa un carajo con quien te vas Dile a tu man que ya no me hace falta Que ahora tengo segras de más Tengo a la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Vans La fiesta, la rubia, modelo Si eso es sin contar to'a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merece Mami, dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Y nadie pa' hacer que yo me endereces Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una aforía, cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar No, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor Peor por ti Alex Keelan Mambo Kings Díelo ya Backbunner Vibe Edis Music Atau 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 Nogo Atau Atau Gracias.